a pipe colombia pro será que tienen enfrentamientos y señores están enfrentando los de colombia acaban de tumbar los señores recibió el daño y la zona empieza a ser de la suya muy bien muy bien dos kilos para gucci muy bien gucci muy bien papurro disculpen ahí se cortó un poquito la transmisión ok ok acá le está haciendo daño señor con am 4 a 1 sin mira pero está recibiendo daño pone una pared están recibiendo daño los de unión de locos señores señores tumban a otro papu eso está bueno les están boleando y eternald y están dando una gran gran presentación señores ya en buenas aquí van junticos van completos los cuatro con chalecos al 4 cascos al 3 escar m 10 14 tienen la altura señores empiezan a rushear a romper la pared pero creo que lo tienen ahí ya paila esa pared está rota señores en busca cobertura con el árbol señores pero son mucho lo que le disparan son muchos los que están disparando ellos cogen más altura alcanzan a tumbar a uno de sky in del clan pvp qué pasa le toca poner una pared están metidos en problemas tratan de cegarlos nos cegaron a todos señores hola muy buenas noches parceros como están hemos vuelto hemos vuelto activados con este vídeo para darle los clasificados a los la ronda final del torneo relámpago agradecido con todos los que participaron con sus líderes y todos los clanes que estuvieron atentos 22 clanes que participaron en cuatro salas diferentes para llenarse en de puntos para hacer su skill para mostrar su agresividad su competencia para ver cómo fue que jugaron la verdad todos estuvieron perfectos hicieron bastante skill unos mostraron mucho nivel otros no lo pudieron mostrar fue lastimosamente a veces las cosas no salen como uno quiere pero pues a todos inclusive los que no pasaron a la final yo les doy las gracias por estar ahí por haber estado atentos a la hora que fue organizados con sus clanes vestidos o sea bien agresivos hicieron muchas que hubieron bastantes enfrentamientos que pudimos capturar en cámara yo creo que más de uno de ustedes vio el directo y pues la verdad muy agradecido porque compartieron porque subimos los suscriptores porque este canal ha crecido gracias a ustedes porque llegamos a un K de vistas sí señores mil vistas nunca antes visto en este canal y pues todo esto es gracias a ustedes a sus clanes a sus grupos a sus compañeros la verdad muchas gracias a todos los que donaron los del clan pv pero de tu marido 13 que no pudieron asistir al evento a los del clan wolf para todos la verdad a mis respetos mil gracias siempre los llevaré ahí en la buena porque están pendientes siempre lo que yo hago de los torneitos que armamos que así sean poquitos se hace con cariño ustedes saben que siempre estamos activados aquí en el free fire es parceros de la mano de colombia pro y de todos los clanes que apoyaron este evento fuimos vistos en muchos lados la verdad lo apoyaron bastante yo esto pues me tiene sin palabras porque pues hemos llegado a una gran cantidad de suscriptores a una gran cantidad de vistas y esto es gracias a ustedes y respetos parceros en últimas pues vengo a decirles con estas tomitas que están viendo por ahí de unos enfrentamientos que hubieron de otros que cayeron otros perecieron otros ganaron otros hicieron bastante kit se mostró el nivel que tiene todo latinoamérica parce estuvieron muy muy bien ubicados la verdad yo les no sé no tengo palabras para decirles ustedes disculparán las gráficas de este vídeo que les estoy dejando pero pues son los son los enfrentamientos que hubieron en el directo y pues ya saben que en el directo no puedo poner una calidad de vídeo en hd se trata de dar lo que más se puede esperemos que algún día podamos darla en 1080 en 4k que se yo pues cada vez vamos avanzando más cada vez estamos prosperando más con el canal con la calidad del internet con la calidad de las cosas muchas gracias parceros vengo a traerles pues los clasificados a este torneo que estuvieron muy muy buenos como siempre mostraron su nivel más de uno por ahí como guasos que ya ha ganado torneos pasados como los de élite killers que también mostraron una agresividad bastante buena de todos 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 los que pasaron mil agradecimientos aquí como pueden ver pues les dejo unas somitas para que ustedes vayan viendo cómo fue que se enfrentaron a ver que hicieron mal hicieron bien pues no tengo más que decirles mis hermanos que esto fue algo de locos de colombia pro participó muy bien también agradecidos con los de mi clan con los cuatro que jugaron pues llegaron a la final y pues todos los que pasaron el próximo domingo ya saben 8 de la noche la final por los 1200 diamantes 300 diamantes para cada jugador de la escuadra ganadora el domingo les daré las reglas y los requisitos que es para participar para que estén pendientes y pues no la embarren no parceros que energía la que ustedes me han votado y la energía misma les quiero votar yo a ustedes la verdad pues seguimos creciendo seguimos como familia como comunidad como gremio y estoy muy 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 agradecido mis perritos dios me los bendiga siempre los llevo ahí ahí en la buena cuando quieran echamos free cuando quiera echamos en vivos hacemos alitas versus ustedes ya saben que estamos activados les recuerdo que tenemos el grupo de facebook colombia agresiva free fire tenemos grupo de whatsapp por si alguno quiere ingresar pues ahí les voy a dejar en la descripción el número de celular al cual pueden comunicarse si quieren entrar al clan si quieren hacer versus si quieren entrar a los torneos pues suscríbanse a ti en la campanita de regálenme en su like que es un suculento la y hace mucho por este canal entonces créanme que muy bacano y todos la dieron todos la dieron así no crean que se hayan manqueado porque más de uno me dijo no parce nos manqueamos no pudimos dar el nivel pero no se preocupen vendrán más torneos con la ayuda de dios pues éste lo hicimos de relámpago fue de un momento a otro el torneo navideño y esperamos hacerles uno paño nuevo si dios y dios mediante nos da la licencia a la vida no porque él es el que permite que todo lo hagamos entonces pues siempre con la mano de dios con la mano colombia pro del free fire parteros porque esto nos ha vuelto amigos compañeros hermanos familia y siempre pues ahí estaremos los torneos siempre siempre van a estar no a veces estuve en activo porque pues no podía de pronto donar o hacerlo con premios yo sé que un torneo no es tan sensacional cuando no hay premios o uno no se motiva tanto aunque sea el premio citó de 300 diamantes no es mucho es con cariño brindado por los clanes patrocinadores que siempre han estado pendientes del canal a ustedes mil gracias a todos los líderes siempre han estado ahí gracias por traer sus clanes por traer sus grupos para ser más dicho no les sigo agradeciendo porque ya bastante les he dicho y ustedes ya lo saben se los digo en los grupos se los digo de frente se los digo aquí por el vídeo siempre activados la buena mis perritos estas tomas pues disculpen la calidad de vídeo pero fue en el envío no espero poder darles algún día una calidad mejor y ya saben por ahí les voy a dejar pues primero que todo les voy a dejar los clanes que pasaron que son diez clanes que pasaron a ellos pues mil felicitaciones se ganaron su puesto en la final y espero verlos el domingo también entonces pues nada también les voy a dejar las tablas de posiciones al final para que ustedes vean los de las cuatro salas para que ustedes vean y hagan sus cuentas sus puntos por si creen que pronto yo quise sacar a alguien o que quise meter a alguien a la final no todos los que pasaron y los diez que voy a nombrar o los diez que van a pasar ahorita por ahí por sus pantallas son se lo ganaron a pulso parceros entonces créanme que esto aquí no hay preferencias con nadie simplemente pues el que se ganó su puesto se lo ganó así como el próximo domingo que venga en la toda nos vemos en el campo de juego ustedes saben que esto es un torneo amistoso nada de tóxicos nada de broncas nada decir maricadas que no son porque las cosas pues se le dan al que se las mereces y hay muchos que de verdad tienen un gran nivel y pues les agradezco siempre siempre todo lo que hacen por mí por el clan por el gremio a los de colombia pro a mis parceros les mando un saludo y gracias sigan jugando así están unos cracks a los de traficantes a los de pvp a los de guasos mejor dicho a todos especialmente a los del clan world tu marido 13 y a los de pvp donadores de este torneo parceros entonces ahí les dejo los ganadores de este torneo y muchas gracias nos vemos el domingo 8 pm ya saben parceros activados colombia pro oficial canal que transmite estos torneos muchas gracias y feliz navidad para todos y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.